Cuatro astronautas de la misión Crew-2 de SpaceX regresaron ayer a la Tierra por la noche a través de un acuatizaje ocurrido frente a la costa de Pensacola en Florida en el Golfo de México. La cápsula Dragon pudo soportar el descenso gracias a su escudo térmico. La cápsula Dragon de SpaceX pudo ser observada cruzando el cielo de la Ciudad de México y cerca del volcán Popocatépetl. Esto gracias a la cámara instalada en Tlamacas, en el Estado de México, para monitorear la actividad del volcán. Esto ocurrió poco después de las 9 de la noche, tiempo del centro de México.